en esta noche queremos declarar que no importa lo que estemos viviendo no importa si hay sequía, si hay tristeza, si hay amagura cuando viene el Espíritu Santo trae la gloria de Dios sobre nosotros y hay abundancia de gozo, de alegría, de esperanza, de fe así que hoy declaramos que estamos en tu presencia y hoy declaramos que hay un río en este lugar declaramos que un río fluye a través de nosotros un río fluye a través de nuestras mentes declaramos que comienza un tiempo diferente lo estamos declarando porque la promesa de Dios es que estará sobre nosotros y que aún en el desierto, dice la palabra florecerá como la rosa y declaramos que nosotros floreceremos en este tiempo profético no mirando lo que queda atrás pero como dice el apóstol Pablo mirando hacia adelante hacia el supremo llamamento de Dios en Cristo Jesús así que en esta noche vamos a entrar a su presencia tonight, tonight we're going to go into his presence and we're going to walk into his glory tonight y vamos a adorar al Señor vamos a decirle Señor floreceremos como la rosa floreceremos en nuestra vida personal floreceremos en nuestra vida familiar en el nombre de Jesús en el nombre de Dios es tiempo de gloria esta noche en la casa del Señor aleluya hasta la rama sea y 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 We can't get enough holding for you, oh Jesus Oh Jesus, oh Jesus When you're walking through the room, sickness not commanding And when you walk into your heart, sickness And if it does to them, if every holy thing you raise in It seems so easy, when you walk into the room They begin to rise to the things, the resurrection life Don't you know, oh Jesus No, no, no 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 No, no No, no, no 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 No, no, no No, no No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no Nunca regresará. You can say, Lord, I declare in the name of Jesus that this sickness is not coming back. Vamos a declarar en el nombre de Jesús que lo que salió de ti, lo que consumió el Espíritu Santo no regresará jamás. Pero el de Jesús que les dice la palabra apareció para destruir toda obra del diablo. And 1 John 3, 8 says the Lord, and the Son of God came to destroy all the works of the enemy. And right now, Father, we declare freedom in our lives. En esta noche declaramos libertad en nuestra vida. We declare that any bond is removed, any strongholds are coming down in Jesus' mighty name, any shackles are broken. Declaramos que toda venda se remueve, toda cadena se rompe, toda celda se abre en el nombre de Jesús. Y la gloria de tu Espíritu. Come on, just ask for Holy Spirit right now upon you. Vamos solamente a dile, llena mi Espíritu Santo. Come on, just ask for Holy Spirit, come and fill the place with your glory right now. Come on, because when you clean the house, it cannot be empty. It needs to be full of the Holy Spirit. Vamos porque cuando la casa es limpia, tiene que ser llena del Espíritu. Así que invítalo, ven, Espíritu Santo lo que salió, se llena ahora, ahora, ahora. Se reemplaza por el poder del Espíritu Santo. Declare que toda enfermedad se ha ido y viene la sanidad. Que la tristeza se va y viene la alegría. Que la soledad se va y viene la esperanza. Recibe, recibe, recibe. Just receive, just receive by faith tonight. Solo recibe por faith. Empieza a decir, Señor, bienvenido. Come on, let's say together, welcome Jesus tonight. Vamos, porque no le decimos, ven Jesús, ven Jesús, bienvenido. Bienvenido a este lugar, bienvenido a mis pensamientos. Se va la depresión, se va la tristeza y llega el gozo, la alegría, la esperanza, la fe. Aleluya. Se va la división y llega la armonía. Aleluya. Se van las palabras amargas y llega palabras de dulzura a mis labios. Se van los pensamientos negativos y llegan pensamientos de esperanza y de fe y de bendición. Lord, my negative thoughts are living, toxic thoughts are gone, and blessing thoughts are coming to my mind. My words, even my words are changing right now by the power of the name of Jesus. By the powerful name of Jesus. Come on, just seal this with the powerful name of Jesus. Vamos, cerremos este momento en el nombre poderoso de Jesús. Vamos, es el nombre que es sobre todo, el nombre que se nombra. Es the name of all names, the name of Jesus. And we seal this moment, Lord, with the name of Jesus. Y se llama esta noche en el nombre de Jesús. Este momento en el nombre de Jesús. Señor, thank you, Lord. 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 Thank you, Lord, because there's no more in my life. Gracias porque ya no está en mi vida. Soy libre, soy libre. But if the Son says you're free, you are free indeed. So the word. Si el Hijo de los libertades será verdaderamente libre, empieza a decir, yo soy libre. Yo soy libre. Se rompe, se rompió. Soy libre, soy libre. Soy libre, soy libre. Soy libre para sonreír. Soy libre para avanzar. Soy libre para prosperar. Soy libre para, Señor, seguir levantando una familia de bendición. Lord, I am free indeed. I am free to prosper. I am free to receive joy. I am free to glorify your name. And I am free to live a generation of glory after me, Lord Jesus. Thank you for tonight. Thank you for this moment of glory. Gracias por este momento de gloria y de bendición. A ti sea toda la gloria. Come on, just give him the glory. Just close for 30 seconds of glory to him right now. Vamos a darle a él toda la gloria. A él toda la gloria. Dale la gloria a él. Dile, gracias, Señor. 30 segundos. 30 segundos dándole la gloria. Dile, Señor, gracias. Gracias porque tú me diste la victoria. Porque tú me has hecho libre. Hallelujah. Porque no soy esclavo, pero soy hija, soy hijo. Thank you, Lord, because I'm not a slave. I'm a daughter. I'm a son of the kingdom of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Come on, if you are happy. If you rejoice, give me a mighty applause. If you are happy, if you are free, give me a mighty applause. Hallelujah. 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 Hear, 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 give me a mighty applause. ¿Por qué no saludas a alguien? Come on, just say hi to anyone right there. If you are here in the church, we just thank you for being here tonight. Y aquí en la iglesia, te damos gracias por estar con nosotros. Todos that are online, thank you for being there. Thank you for being there. Thank you for being with us online. Gracias por estar con nosotros esta noche. How many of you felt something tonight? Cuando ustedes hicieron algo esta noche, amen. I don't know, something is gone in Jesus' name. Algo se fue en el nombre de Jesús. Amen. And amen. Thank you, Jesus. You know, listen, you have to understand something. Tiene que entender algo. Sometimes, listen, when people speak about deliverance, some people get scared. You know, cuando alguna gente habla de liberación, la gente se asusta. But you have to understand something. Deliverance is our daily bread. Algunas gente se asusta con liberación, pero tienen que entender algo. La liberación es nuestro pan diario. Amen. Because you have to understand something. The dark... Listen, Isaiah said that darkness will cover the earth. Isaiah dice, Las tinieblas cubrirán la tierra. And we live in a dark world. We live in a world that is contaminated. And we need to cleanse and we need to deliver it every day in our lives, in our minds. Don't change your minds, dice the Apostle Paul in Romans chapter 12. Vimos en un mundo de oscuridad, un mundo contaminado, un mundo apartado de la gloria de Dios. Y la sanidad, la liberación, es el pan diario nuestro. Por eso tenemos que cambiar nuestra mentalidad. So, every day, don't be afraid to pray every day, say, Lord, bring deliverance to my life. I'm the pastor and sometimes frustration comes to me and I need deliverance in that area. I need to pray myself and I need to ask God to heal me right now. Algunas veces como pastor, yo soy el pastor y algunas veces vienen pensamientos de frustración y tengo que venir al Señor y decirle, Señor, trae liberación y trae cambio en mi mente. So, it's not just you, it's us as pastors and leaders too. We suffer a battle every day, but deliverance and healing is daily bread for us, amen. Pero la sanidad y la liberación para nosotros, Dios de Dios. Todos los días. So, don't be afraid. I don't need deliverance. We all need deliverance. I'm not saying you're possessed, you're full of the Holy Spirit, amen. No estoy hablando que usted está poseído, estoy diciendo que usted es un influencial y hay que ser libre. Todos los días. En nombre de Jesús. Vamos a tomar nuestros tiempos ofrendas and we're going to collect our tithes and offerings tonight. And we're just going to give glory to Jesus. Because everything that we do is for you, Lord. Vamos a darle gracias al Señor. Gloria a Jesús porque todo lo que hacemos es para Él. Father, we give because you're a giver. Señor, nosotros damos porque tú eres un dador. The Bible says that you give your son. How much you're going to give us the rest? How can you not give us the rest? La Biblia dice, quien diste lo más importante y tú, hijo amado, ¿cómo no nos vas a dar con Él todo el resto de las cosas? We're giving because we believe that it's more than 90%, 90% we've got that 100% without you. Nosotros damos porque creemos en tu palabra. Y porque creemos que es más el 90% con Dios que el 100% sin ti, Señor. And your word says, and your word says that when we bring tithes and offerings to the altar, you will open the heavens, Lord, upon us. And you will rebuke the enemy in our land. Señor, tu palabra declara, cuando traemos diezmos, estará el folio. Tú abres las ventanas de los cielos y reprendes al devorador por nosotros. Esto no se trata de nosotros con el pastor o con la iglesia, se trata de nosotros contigo, Jesús. So, Father, hoy queremos honrar a ti con tithes y ofrendas. Y nos lloramos por esta promesa, abrir los cielos, Señor. Abrir los cielos en todos los días de nuestra vida. Y hoy venimos con nuestros diezmos y ofrendas y reclamamos nuestra promesa. Abre las ventanas de los cielos, Señor. Hasta que sobre y abunde, dice la palabra. It says the Lord until the room is not big enough to store everything that you give us. And I declare a financial miracle in every family here in Jesus' name. Declaro un milagro financiero en cada familia en este lugar. I declare a boundness, declaro abundancia, and declare healing in your body because we need to be healed, to be healed to keep working. Declaramos sanidad sobre tu cuerpo porque necesitamos sanidad para seguir trabajando. Lord, keep opening heavens and blessing our families in our generation. In Jesus' name. Y nos sigue bendiciendo nuestras familias y nuestra generación en esta noche y para siempre. En el nombre de Jesús. Y todos decimos, and we all say amen tonight, amen and amen. So come on, give. And if you're online, you can just give right there online on cdirebalbalchurch.com and you can just click give and it will be directly go to the house of the Lord. Si usted está en línea, usted puede dar al Señor, puede entrar a la página de internet y directamente va para la casa del Señor y la gloria será para Jesús. The glory will be for Jesus every day in our lives. it will be for Christ. La gloriaが come on just take a minute and in this moment and just put your plans in God's hand because Jacob said Lord I don't have anything but when you give me I will give you the time and the offering Jacob se le encontró en el camino al Señor y no tenía nada pero le prometió Señor si tú me prospectas el día de mi apartará es para ti so come on just put your dreams and your plans in God's hands right now vamos tómate un momento y pon tus sueños y tus anhelos delante de la casa del Señor en este momento if God is with us who can be against us si Dios está con nosotros quien contra nosotros so we better be sure that God is with us so mejor asegúranos que Dios está con nosotros how we do that pastor but we obey his word and we do his will y como hacemos eso pastor cuando decimos su palabra y caminamos con él en obediencia así que Señor pongo todos mis planes mis sueños mis anhelos en tus manos el trabajo de mi esposo de mi esposa nuestras finanzas nuestros planes de comprar casa nuestros planes de un nuevo trabajo de un nuevo negocio Lord I put our plans of new businesses I put our ideas we put our jobs we put my husband job in your hands we put my wife job in your hands we put every project that we have in mind Lord I put my children future in your hands Lord Jesus and my grandchildren future are ready to in Jesus name coloco el futuro de mi esposa el futuro de mis hijos el futuro de mis nietos en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús come on just 30 seconds more solo 30 segundos más come on just put everything in God's hand right now hallelujah 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 thank you Jesus gracias Jesús gracias Jesús gracias Jesús gracias Jesús I pray for those that I have an idea to start a business giving wisdom giving knowledge and bless them and their plans por Jesus bendice a los que tienen planes de montar un negocio dale sabiduría discernimiento ciencia de los que tienen trabajo también dale sabiduría Señor declaramos que tú suplirás todo lo que necesitamos conforme a tu requerencia en gloria confiamos en ti Señor you will supply everything that we need according to your riches and glory we trust in you come on can you finish this morning of prayer and say Lord I trust in you I trust in you que puede terminar esta oración diciendo confío en ti Señor confío en lo que estás haciendo confío en lo que harás confío en lo que estás haciendo Señor en el nombre de Jesús en Jesus mighty 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 name amen 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 alegruya gracias Señor en el nombre de Jesús amen 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 you trust in the Lord usted confía en el Señor amen amen I'm glad to hear that estoy alegre de escuchar eso puede prender la luz ayer por favor atrás alguien please can somebody turn on the light for me please that would be great thank you Daniel may the Lord bless you Daniel Dios te bendiga gracias por estar con nosotros en el piano Dios bendiga a Daniel en el piano amen lo may the Lord bless Daniel in the piano yes we need musicians we need servers so prepare your heart for the Lord and just manifest the glory of God through you amen así que prepare su corazón para servir al Señor le va a pedir que sepa poner de pie I'm going to ask you to stand up for a moment we just need to pray why we pray because Jesus said in John 14 26 that the Holy Spirit will teach us all things y la Biblia dice en el libro de Juan capítulo 14 26 que el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas I can speak 300 words but that's my words but if the Holy Spirit speaks one through you that's more than enough amen yo puedo hablar 300 palabras pero si el Espíritu te habla una es más que suficiente para cambiar toda tu vida entera so vamos a pedirle al Espíritu Santo Holy Spirit welcome tonight in this place just welcome to the Holy Spirit for a moment dale bienvenida al Espíritu Santo en este momento dile Lord you are my teacher you are my teacher Holy Spirit and I open my heart to hear your voice and I open my mind to receive your knowledge and your revelation Señor abro mi corazón para recibir tu enseñanza y tu revelación mis oídos para escuchar tu voz porque tú eres el maestro de este lugar tú eres el pastor de esta casa tú eres el líder de mi casa tú eres el líder de mi vida Holy Spirit you are the promise of the Father and we welcome you tonight here so teach us and reveal your word in our lives Señor enséñanos y revelanos tu palabra en esta noche y síguenos ministrando Señor tu palabra hoy que cerramos esta enseñanza en el nombre de Jesús and just keep ministering this teaching in our lives tonight is the last class but Father keep revealing your will in our hearts we receive it and we guard it in our hearts in Jesus y recibimos esta enseñanza la tesoraremos y la guardaremos en nuestro corazón en el nombre de Jesús y todos decimos amén and we say together amén and amén can we give a mighty applause to Holy Spirit tonight I want to give a mighty applause I want to give a mighty applause to Holy Spirit tonight thank you thank you thank you those that are watching us out there that's lo que nos están acompañando ahí a través de la internet I know some people on Sunday there were some people from Germany we're so happy to hear that hay gente de Alemania conectada el domingo estamos tan alegres and then there's some people from Nigeria from different parts of the world from New York that are always connected with us every week hay gente que se conecta a través de Nigeria en Nueva York y en otras partes en Colombia en diferentes partes del mundo y nos acompaña hasta de la Argentina ¿cierto? from Argentina that's good en Chile también en el nombre de Jesús amén 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 vamos a terminar nuestra clase we're gonna finish our class we've been speaking about faith amén hemos estado hablando acerca de la fe amén and we need to understand that our faith has power tenemos que entender algo nuestra fe tiene que poder I will teach it you know even for giving you need to have faith when you give amén 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 para dar usted tiene que venir con fe para dar because listen can you open your Bible in Hebrews 11 6 Pablo a su Biblia en el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 6 dice la palabra lo siguiente allí es un verso que siempre hemos leído en esta reunión es a verse that we always have read during these Wednesdays every week and it's something that we need to keep and treasure in our lives en Hebrews 11 verse 6 el libro de Hebreos capítulo 11 y versículo 6 dice la palabra lo siguiente pero es imposible como dice ahí pero es imposible but it's impossible listen but without faith it is impossible to please Him it says that or no Hebrews 11 6 dice que es imposible que agradar a quien al pastor without faith it's impossible to please who the pastor no 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 it's impossible to please Him it's impossible to please the Lord Almighty and something that we have to understand is that we need faith digo amigo necesitamos faith because without faith you cannot please God you can have good intentions you can have a good idea but if you don't have faith nothing will happen in your life usted puede tener buena intención una buena idea un buen conocimiento pero sin fe es imposible agradar a Dios remember the Bible says that Jesus went to his town and couldn't do many miracles because the lack of faith in the town Jesús volvió a su casa volvió a Nazaret y dice la palabra y Jesús no pudo hacer muchos milagros porque no encontró ¿qué? fe we need faith in everything that we do necesitamos fe en todo lo que hacemos so we'll be speaking about faith hemos estado hablando acerca de la fe a fe that is supernatural ¿amen? una fe que es sobrenatural a fe that it needs to increase una fe que tiene que aumentar and a fe that it cannot stop and needs to grow in our lives ¿amen? una fe que no se puede tener pero tiene que ¿qué? aumentar listen if your faith is not growing maybe you are sick si su fe no está aumentando tal vez usted está enfermo ¿verdad? if my child doesn't grow and he doesn't get stronger then something is happening to him si mi hijo no está creciendo y está aumentando de peso como debería ser algo le está pasando and God is waiting for us to increase in faith everyday ¿amen? y Dios es bueno que usted y yo aumentemos en qué? en fe porque Dios nos está llamando a ser que héroes de la fe God is calling us to be heroes of faith you know I'm glad to hear about Moses I'm glad to hear about Joshua and Caleb Dios está llamándonos a ser héroes de la fe me alegra escuchar de Moisés de Josué de Caleb but this is our hour this is my hour digo amigo esta es mi hora I need to be a hero of faith before God's eyes yes I am no Moses I am no Joshua but I am me and I am a fool of the Holy Spirit ¿amen? yo no soy Moisés no soy José pero Dios me ha llamado en este tiempo a ser un héroe de la fe para mi casa para mi familia y para mi generación lleno del Espíritu Santo ¿amen? but tonight I want to speak about faith in action yo quiero hablar acerca de la fe en acción because our faith needs to move our faith cannot be a frozen faith nuestra fe tiene que ser una fe de acción no puede ser una fe frizada o una fe guardada so please go with me to James chapter 4 verse 14 venga conmigo el libro de James no es Santiago Santiago capítulo 2 y versículo 14 I don't even know why James es Santiago but anyway ok that's good James chapter 2 verse 14 Santiago capítulo 2 versículo 14 we're gonna read 3 verses 4 actually vamos a leer 4 verses allí y dice la palabra lo siguiente dice I'm gonna read in Spanish I'm gonna try to read every verse in Spanish and in English you can follow your Bible and or you can just yeah follow your Bible ok so bueno el otro no es español los versos pero en inglés lo vamos a leer en la pantalla dice hermanos míos de que aprovecharán si alguno dice que tiene fe y no tiene que obras podrá la fe salvarse what does he profit my brethren if someone says he has faith but does not have works can faith save him dice el versículo 15 si un hermano una hermana están desnudos el apóstol da un ejemplo aquí dice están un desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día y si alguno de ellos el versículo 16 si alguno de vosotros les dice ir en paz calentados y saciados pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo de que aprovechan en versículo 17 dice así también la fe si no tiene que dice ahí vamos a leerlo conmigo está muerta en sí mi hermano en versículo 17 dice to us also faith by itself if it does not how it works it is come on what it says there is that so we have to understand something our faith needs to be manifested in our life nuestra fe tiene que ser que manifiesta en nuestra vida many people today are believers but they don't move in faith because they're afraid or because they have doubt or any other situation in their lives algunos creyentes que tienen una fe no la desarrollan no la mueven y está guardada está oculta por temor o por duda o por cualquier otra cosa but God is calling us to have a manifestation of our faith in everything that we do y Dios nos está llamando que nuestra fe tiene que ser manifestada en todo lo que que en todo lo que que hacemos we need to have a faith that it move amen no afro like I said before no afro sin faith some people say oh I have faith but I don't see anything and the apostle okay show me your faith and I will show you my works by my faith si le decía el apostle dice muéstrame tu fe y yo te voy a mostrar mi fe por las obras que hago and God wants us to activate our faith in order to move it in a supernatural way Dios está activando nuestra fe para sacarla y para hacerla viva en nuestras vidas amen because faith without words is death porque fe sin obras es is what is what is what está muerta my question is how is your faith mi pregunta es como es tu fe can people say your faith because I know there's so many people that carry the bible all around but they don't show faith they don't show the words of faith si hay mucha gente que carga su biblia por todo lado pero no muestra el mover de la fe and listen Jesus said something if you have faith you can command what a mountain and the mountain will move si usted tiene fe le podrá tener una montaña y la montaña que se moverá but Dylan you have to move in faith usted tiene que moverse que en fe en el mismo libro de Santiago capítulo 2 versículo 26 miren lo que dice ahí dice porque como el cuerpo verse 26 porque como el cuerpo sin espíritu está muerto así también la fe sin obras está como como está que I want to read in English for as the body without the spirit is dead so faith without works is dead also God is good amen so faith is not something invisible but something that it needs to be manifested through us for the people la fe no es algo invisible que oh si siento fe no 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 es algo que tiene que moverse a través de que de nosotros quien es la iglesia di como me llevo la iglesia fe in moves in love la fe se mueve que en el amor amen galatians galatas 5 6 galatians chapter 5 verse 6 says this porque Cristo jesús ni la circuncisión vale algo ni la circuncisión sino la fe que obra la fe que 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 obra por el amor fe working through love el apóstol el apóstol le dice si yo hago esto y si hago lo otro y si hago lo otro pero no tengo amor que nada soy nada sirve so yes fe is moved by love by love because God is love y la fe se mueve que en amor porque Dios es amor so yes I remember my wife when they told me don't tell me you love me anymore show me ya mi esposa me dijo no me diga que me ama tanto muéstremelo muéstremelo you know too many words you know hablamos mucho people speak too much but actions speak more than words acciones hablan mas que 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 mil palabras he said when I was when I was when I was a supervisor long time ago you know people brought a beautiful resume la gente trae un resume muy lindo you know what I do show me what you got beautiful resume but I want to see something I want to see action I want to see who you are y la gente trae una aplicación y muy bonito las letras y que experiencia aquí no 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 ok hands on I want to see what you have because we need to see what what is on paper and actions and God is waiting for us but what is on hearts and faith it needs to see it so people can see that it's real in our lives so Dios está esperando que te muevas también y que la fe que está en tu interior también pueda ser una obra maravillosa y manifiesta para que otros vean que es real en tu vida we need we need to be christians full of faith amen tenemos que ser llenos cristianos llenos de que de fe I like what the bible says about Esteban the first martyre in the bible in Acts chapter I believe 7 it says Esteban full of faith and power a mi gusta lo que dice la biblia de cerca de Esteban el primer martes de la iglesia en Cairechos capítulo 7 dice Esteban un hombre lleno de fe y de poder we need faith in everything that we do look what he said Jesus right there in Matthew chapter 5 verse 16 because he said that we are the light miren lo que dice Mateo capítulo 5 versículo 16 Jesús dijo que nosotros somos que la luz but look what Jesus said right there dice así alumbre vuestra luz delante de quien de los hombres para que así para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos so he says this so let your light so chime before men no 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 hiding no in the closet no no you are a Christian that needs to be seen by others that they might see your good works and glorify your Father in heaven this week we have a we have a devotional and it says you can be a light at work y en la devotional esta semana estaba hablando de que podemos ser luz en el trabajo and you should be the best worker in the company usted debería ser el mejor empleado de la compañía why because you have Holy Spirit porque usted tiene el Espíritu Santo remember what the Bible says we have not received a spirit of fear but a spirit of power love and what self-mind self-control y dice la Biblia que no tenemos un espíritu de temor sino de que de poder de amor y de dominio propio so we should be the best of the best oh Daniel you and your friends you are ten times better y Daniel y sus amigos eran que dice la Biblia diez meses how that happened and then they realized something that's a different spirit inside of them y los dueños faraón en abuconosor se dio cuenta de que había un espíritu que diferente en ellos the work of faith el trabajo de que de la fe faith is the testimony of who Jesus is in our hearts la fe es el testimonio de quien es Cristo Jesús en nuestros corazones we need to be need to be manifested people need to see Jesus through us Jesús la gente tiene que ver a quien a Jesús a través de quien de nosotros yeah we have made we made mistakes and we we suffer we have battles every day but we have Holy Spirit to help us in every weakness that we have tenemos dificultades si tenemos dudas si tenemos dificultades pero ahí está el Espíritu Santo para ayudarnos en que en nuestra debilidad say with me fe en acción digo amigo la fe en acción listen last week actually 15 days ago I spoke about heroes of faith así 15 días hablé acerca de hebreos de que de la fe and look what it says right here in Hebrews 11 33 mira lo que dice en Hebreos capítulo 11 versículo 33 can you read that with me it says por fe que por fe que por fe conquistaron reinos hicieron justicia alcanzaron promesas taparon que bocas de leones it says by faith by what and who who through faith subdue kingdoms were righteousness obtained promises have stopped the mother of the house so through faith digo amigo a través de la fe so your faith has power when you activate it in your life su fe tiene poder cuando usted que la activa en su propia vida but you will never see more than enough if you don't activate your faith usted no va a ver más que lo que es necesario si usted no activa la fe en su vida faith faith in your life you need to activate it digo amigo necesito activar mi fe through faith we can do so many things in church but we need to move this faith and you know and moving in our lives become alive in our hearts por la fe podemos hacer muchas cosas pero tenemos temor tenemos nos gusta tener la guardadita ahí no 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 but God is saying come on activate your faith do things don't be afraid sometimes God is asking us to do something I don't know but God is telling you you have to activate your faith y Dios dice esta noche tienes que activar to be to feed to feed to feed why pastor why I need to activate your faith because God is waiting for it porque necesito activar mi fe porque Dios está esperando que la actives mira lo que dice Mateo capítulo 7 versículo 19 20 dice lo siguiente 19 dice 19 todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado ¿dónde? en el fuego every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire 20 dice 20 dice así que por sus frutos los conocen therefore by the fruits you will know them así que por sus frutos ¿cómo? los que no será by his fruits by his fruits by his fruits now what kind of fruits we are giving into the kingdom of God because that's a faith that is activated pero que frutos tenemos que estar dando by his fruits you will know them por sus frutos ¿qué? los conoceréis so listen a Christian cannot be lazy un cristiano no puede ser perezoso because what kind of I mean if a Christian is a lazy person what kind of God we are serving right? right the Bible says we are ambassadors right la Biblia dice que somos embajadores so los cristianos no podemos ser ¿qué? perezosos o negligent no podemos ser negligentes we need to be like Christ amen the Bible says transform from glory to glory according to his image la Biblia dice estamos transformados de gloria en gloria de acuerdo a qué? a su imagen so everyday I need to be like him how Jesus is oh he's activated God amen es un Dios activado he pray he's sick he's broke he worship he honors he works everyday we need to be Christians that are full of the glory of the Holy Spirit and faith activated in our lives una fe activada ¿dónde? en nuestra vida when people see somebody say wow who are you? why do you do this? and say because I'm a Christian I have the Holy Spirit and people say man I want what you want y que la gente lo vea a usted diferente con una mentalidad diferente las palabras son diferentes su actitud es diferente y la gente diga yo quiero lo que usted tiene y usted diga es que yo tengo el Espíritu Santo en mi interior hay una fe activada listen we cannot be dead I am tired of this prayer like oh God please God help me God no no Jesus never prayed like that you know the kingdom of heaven suffers violence and the violence taken by force estoy cansado de las oraciones ay que pobrecito yo y pero Jesús no ora así Jesús dijo el reino de los cielos sufre violencia los violentos lo que lo arremata we need to understand something I like what Jesus said I do everything that I see my father do yo hago todo lo que veo a mi padre que hacer and we need to be like that moving in faith God is going to ask you to pray for somebody yo le hago a usted pedir orar por alguien I remember one day I was working and Holy Spirit put in my heart to pray for somebody he said Lord in the middle of the work in the middle of work I'm working here y yo me colocó orar por alguien en el medio del trabajo y yo le digo ay Señor pues estamos trabajando maybe a lunch tal vez a la almuerza no do it now so I have to activate what my faith te voy a activar mi faith and I said let's pray right now can I pray for you oh yeah sure when right now no matter what yes let's do it wow that's a faith that is activated don't be afraid to activate your faith no tenga temor de activar que su fe you need to activate your faith God sometimes is going to say I'm going to give you this and you say really well you need to you need to bear fruit in your life usted necesita dar que fruto fruto say with me fruit Jesus spoke about a parable it's called the bearing fig tree eso se habla de una parábola que se llamaba la parábola de la higuera estéril and it's a tree that is planted in a land and look what he says in Luke 13 7 es un árbol que está plantado en una viña y mira lo que dice ahí en Lucas capítulo 13 versículo 7 y dijo el viñador he aquí hace tres años hace cuánto tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hayo cortala para que inutiliza también la tierra and he said that to the keeper of the his banyard look for three years I have come see fruit on this fig tree and find none cut it down while he doesn't use of the ground listen three years three years this tree three years and none at all and fruit and there's many Christians today that they've been years and years and years doing nothing for Jesus and he says cut them down listen we need to understand that God is waiting for us to be fruitful and everything that we do everything that we do our work our school and the church and our family and our financials and every year in our lives we need to be fruitful en cada área nuestra vida tenemos que ser fructíferos pero hay gente que lleva años y años y años y nunca ha hecho nada listen I get really mad with those people that criticize that fight that always argue always complain and you know what they do nothing for the Lord estoy cansado de la gente que critica que pelea que argumenta que habla mal de nosotros han hablado mal de la iglesia que se levantan y sabe que eso para el reino absolutamente nada but God is waiting for a church that be activated by the power of faith pero está levantando una iglesia que se activa ¿por qué? ¿por medio de qué? de la fe listen there's some people that criticize us and I say if somebody's watching us online instead of criticizing come on join us here and pray Thursday and Tuesday morning hay gente que se la pasa criticando hablando mal de la iglesia de los otros y si está viendo en internet le digo ¿sabe qué? deje que venga aquí a orar los martes y los jueves porque la fe sin obras es muerta because faith without works is dead we need to see something by his fruits you will know them but your frutos can and we need to understand that I need to give fruit I need to activate my faith doesn't matter if all the people want to keep in the closet I am responsible for the Lord and accountable for being fruitful before his eyes yo no importa lo que haga la demás gente no importa yo estoy responsable delante del Señor por dar que fruto fruto por esta fe que ha puesto en mi corazón activada activada Señor ayúdanos a ser activada gente que camina en el poder de la fe que la gente diga le decíanos de una de las palabras a nosotros avivamiento God gave us a word a revival and that's a great word and listen I've been in trouble for that word yo me metí en problemas por esa palabra avivamiento porque hay gente que no cree en eso but you know what my faith needs to work mi fe si tiene que 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 trabajar that's why we're working so hard here praying seeking God worshiping and do whatever it takes to push this vision forward por eso hemos trabajado en esta iglesia hemos orado hemos servido hemos ayunado hemos hecho de todo para empujar que esta visión de avivamiento now my question is if you activate your faith how much God can do through you si usted activa su fe que puede hacer Dios a través de usted di conmigo mucho vamos di conmigo mucho you can do many things in your life if everything is activated in your life if everything is activated if the faith that you have inside of you is activated listen I had a problem tiding one day I never give time to the church and one day God changed my heart and by faith I put my tie in the altar and you know what I activate the power of God in my life yo era difícil de diezmar para que yo soltar cinco dólares me costaba pero un día Dios un hermano de un testimonio y cambió mi corazón y ese día activó que di conmigo la fe la fe y desde ahí empecé a diezmar y Dios empezó a cambiar toda mi casa listen if we activate the faith that we have inside of us we're gonna see great things from the Lord in our lives si activamos la fe que está en tu interior vas a ver que cosas grandes de quien di conmigo de Dios so yes the Lord says it's been three years and I haven't seen any fruit in your life to these three y el Señor le dijo a este árbol he buscado tres años he venido y no he encontrado que fruto we need to be fruitful I understand that word I understand and you know what let me tell you something I'm doing as much as I can to bear fruit you know maybe not not just here in the church everywhere I go y hay que tratar de buscar de hacer frutos donde no solamente que en la iglesia pero ahí en el supermercado en la librería en el trabajo donde quiera que tú vayas tienes que empezar a dar que fruto fruto no I'm Christian oh I'm glad to hear that but where are your works where are the testimonials of your faith that's what we need to show to the world amen no es que soy cristiano si pero y las obras y donde están tus palabras donde está tu fe tu ánimo tu esperanza tu alegría tu gozo show me your faith by your works muéstrame tu fe ¿por qué? por tus obras me gusta lo que dice Santiago en capítulo 1 versículo 22 dice lo siguiente dice pero ser hacedores de la palabra y no tan solo que oidores engañándonos al pastor ¿qué dice ahí? it says but be doers of the word and ohears only deceiving yourself no you don't deceive the pastor you deceive yourself so we need to be doers of the word because it's a faith that needs to be activated tenemos que ser hacedores de la palabra no tan solo que oidores so church God is calling us to activate our life and listen church I believe God is going to ask us God is going to give us direction Dios nos va a dirección and we need we need to be ready because God is going to ask us to activate our faith y Dios nos va a pedir algo que vamos a tener que activar ¿qué? nuestra fe because without fe it's impossible to please God now my question is are you living without faith activating your life está viviendo con esa fe activada en su vida no 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 just hear it no no activated don't tell me that you're a christian show me that you're a christian no me diga que usted es cristiano muéstrame que usted es un hijo de Dios show God with your actions and everything that you do that you're a christian everything that you do glorify the name of the Lord que todo lo que usted hace glorifica el nombre del Señor 2nd Corinthians 2 14 2nd Corinthians capítulo 2 versículo 14 dice la palabra lo siguiente más a Dios gracias el cual nos lleva siempre que dice ahí en triunfo eso es una bendición amén and it says that thanks to be God who always lead us into triumph in Christ praise God that's a blessing but look what it says this and through us diffuses come on the fragrance of his knowledge in every place pero por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su de su que en todo lugar in every place every place in our lives it needs to be manifested the faith in action in our lives y todos los días tiene que ser manifestada la fe en acción en nosotros termino con un verso I finish with this verse it is John James 2 4 17 termino con ese verso que es Santiago capítulo 2 versículo 17 dice así también la fe si no tiene obras es muerta Danny can you come así la fe si no tiene obras es muerta en sí misma truth also faith by itself it does not have works it's death pero alguno dirá tu fe tú tienes fe y yo tengo obras muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras but someone will say you have faith and how works show me your faith without your works and I will show you my faith by my works God is saying something you need to activate your faith but in a faith in a way that people will see that around you you know people need to see Christ living I like what the word says it says the greater the one that's in us and the one that's in the world la gente dice es más yo el que está en mí que el que está que en el mundo so God is waiting for you to be an activated faith person and God will give you the opportunity to do it Dios le ha dado a usted la oportunidad de activar su fe because you're gonna show your faith by your works usted va a tener que mostrar su fe por sus acciones so listen God is calling us tonight to activate your faith and I know I know that I know that after this teaching God will give us direction yo sé y sé y contrase que después de esto de esta enseñanza Dios nos va a dar dirección and God is gonna say you have to move by faith y Dios nos va a decir vas a tener que moverte por faith that's how we came to this building así became in our state he said we we were in another church no problem we didn't have we didn't have to put much faith cuando estamos en el otro edificio con la iglesia grande canadiense no tenemos que aplicar mucha fe but God said you have to go you have to go and have your own building and you know what I have to do activate your faith because now we have to pay rent now we need money every month you know what God was doing activate your faith and God will you know Peter come what was God doing God was activating Peter's faith cuando el Señor le dijo a Pedro Pedro ven que estaba haciendo Dios estaba torturándolo estaba activando que la fe and God will listen God will lead us to places where the only way we can go through it is through faith y Dios nos va a llevar a lugares donde vamos a tener que caminar por fe y no por vista because our faith has power nuestra fe tiene que poder you know I always pray for people yo siempre oro por la gente but something that I said you need to pray because people want prayer but they don't want to pray and they need to activate their faith when they pray la gente le gusta que oren por ellos pero la gente tiene que entender que tiene que activar su fe a través de la oración so don't be afraid listen and I believe God is going to give you the chance to pray for a sick person not to hurt you but to activate the faith that is in you y Dios le va a dar hasta la oportunidad de orar por un enfermo y no para lastimarlo pero para activar la fe que está en usted because if you keep that faith hiding on at the table the only one that he loses is you and the kingdom of God porque si usted guarda esa fe y no la saca lo único que está haciendo es se perjudica a usted y se perjudica el reino de los cielos come on can you stand down for a moment something is coming for you algo viene para usted and it's gonna be by faith algo viene para usted y va a ser por fe va a ser por fe you have to believe because God wants to and it's something that's coming for this church algo viene para esta iglesia and people won't believe it and maybe us either but we have to move by faith if we want to see something algo viene para la iglesia y la gente no lo va a creer hasta nosotros no va a parecer loco pero Dios va a decir es que ahí le voy a mover la fe a ustedes if I don't see I don't believe it that's not how it works es que si no lo veo no lo creo es que así no funciona listen I don't want to be I don't know you but I don't want to I don't want to be that tree three years and no fruit no way jose si yo no quiero hacer este árbol que Jesús viene ajá que bonito si sentado en la silla recibiendo y nada de fruto después de no way no way when the lord shows up if you give me ten talents I'm gonna give ten more cuando el señor venga y reclame los talentos que me dio si me dio diez le voy a devolver que diez más I need to be fruitful by the power of the holy spirit and my faith is gonna lead me there not my eyes because with my eyes I'm not gonna go anywhere but my faith y mi fe es la que me va a llevar a ese lugar so let's let's say lord activate my faith señor activa señor mi fe en este lugar activa mi fe a un tiempo sobrenatural activate my faith to a supernatural way lord I know you're gonna give me the opportunity yo sé que tú me vas a dar la oportunidad but lord let me be faithful déjame serte fiel cuando tenga que manifestar esta fe because I wanna show my faith by my works porque quiero mostrar mi fe por mis hechos no by works only no by good intentions only no por buenas intenciones o buenos pensamientos pero mis acciones demostrarán que Cristo está en mí but my action will show and manifest that Christ lives in me and yes lord I will have the chance to pray for the sick and I will move my faith that day in Jesus name vas a darme la oportunidad de orar por los enfermos y voy a activar mi fe en lo sobrenatural y se van a sanar en el nombre de Jesús I know I'm gonna pray for somebody for deliverance and by faith it will be delivered yo sé que vas a activar mi fe para orar por los que tienen liberación y van a ser liberados en el nombre de Dios I'm gonna be I'm gonna be a mighty tool in your hands lord voy a ser una herramienta poderosa en las manos de mi rey en las manos de mi Dios hoy señor se activa la fe en mi corazón tonight I activate the fe in my heart tonight I'm gonna move from the intentions to good things in my life voy a moverme de buenas intenciones a hechos concretos en mi vida señor hacia adelante lo que voy a lo que voy a caminar de acá adelante va a ser un nivel diferente I'm gonna start walking a different level of glory in my life in Jesus mighty name I'm gonna leave the kingdom of heaven through my life voy a levantar el reino de los cielos a través de mi vida voy a declararle al mundo que en mi interior hay uno más grande hay uno más glorioso hay uno más poderoso y excelso y su nombre es Jesucristo de Nazaret I'm gonna show the world that through me that inside of me is somebody greater somebody marvelous somebody glorious and that's the name of honor in the name of Jesus Christ and my family it's not gonna be just worse and my business it's not gonna be just worse but it's gonna be a demonstration of the glory of God through me Lord pero no va a ser en mi familia en mi negocio en mi escuela solamente palabras pero van a ser acciones que van a mostrar tu presencia Señor que no van a mostrar que tú eres real en mi vida esta noche activamos la fe en esta iglesia tonight we activate faith in this church in a new level of glory en un nuevo nivel de gloria and whatever it comes we will walk through it by faith y lo que venga por delante lo cruzaremos lo avanzaremos nos moveremos en fe en el nombre de Jesús en el nombre de Dios come on activate your faith tonight he says Lord I'm gonna take my faith out of the closet I'm gonna use it for your glory because my faith can move mountains my faith can move the sick the sick free declaro que mi fe se activa hoy y mi fe va a mover la montaña y mi fe va a mover el árbol y mi fe va a mover el reino de los cielos a mi favor en el nombre de Jesús de Nazaret en el nombre de Jesús de Nazaret aleluya 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 come on activate your faith tonight church activate your faith tonight sister and brother in Jesus mighty name come on people are waiting for you to manifest the power of God vamos la gente está esperando que a través de ti se manifieste la gloria de Dios tú eres la luz you are the life you are the light you are the light of the world it cannot be hidden it needs to be on the table vamos tú eres la luz del mundo la sal de la tierra y tienes que estar encima de la mesa encima para glorificar el nombre del Señor aleluya activate your faith tonight activate your faith tonight aleluya 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 vamos activa tu fe no pares de orar este es un momento en el cual el Espíritu de Dios está derramando sobre ti el poder y la autoridad para hacerlo esta mañana recibí un mensaje un testimonio que realmente quiero compartirles a ustedes sigan orando sigan orando sigan orando solo vayan escuchando mientras claman solo vayan escuchando mientras claman Dios puede usarte en una llamada telefónica Dios puede llamar a alguien con tus palabras y oración ese fue el testimonio que recibí una hija angustiada llamó a su madre que estaba en lecho de muerte en un hospital que pasó su oración clamándole a su madre que recibiera Jesús como salvador trajo sanidad sobre ella y ahora ella salva y sana tanto que le dieron de alta como es ese Dios de nosotros que a través de una línea telefónica puede traer salvación y liberación ¿cómo es ese Dios nuestro Dios que hizo un fall para salvar salvación y curar a una persona que estaba llenando a la muerte vengan so you have somebody in your heart right now that you need to pray for it's the time to pray si ahora quieres en tu corazón a alguien por el cual tienes que orar vamos ora por esa persona ora por esa persona Dios hace las obras de maneras misteriosas el Señor trajo cuantos saben que viajé a Michigan por mi sanidad how many of you know that we traveled to Michigan for my healing and God healed me yes he did but after that I I had a sickness I was bad again y después de eso tuve un flu y realmente recaí pero el Señor trajo desde Ottawa a un pastor que fue y tocó la puerta de mi casa a decirme siento la opción y voy a orar ahora por tu sanidad pero from Ottawa came a pastor knocked a one door and he said oh I feel the anointing right now and I'm gonna pray for healing and you're gonna have a new gold brother I want you to think that happened right now I'm totally healed by the name of Jesus y ahora mismo soy totalmente sana por el poder de Dios miren la fe tuya puede mover montañas your faith and move mountains my faith brought one pastor from Ottawa just to my home to declare healing and blessing and you know what he did he blessed the whole house y saben qué pasó no solamente oró por mí me dijo toda mi casa cómo es ese Dios tan grande que tenemos vamos vamos you need to believe come on you need to believe ask God for that miracle ask God for that miracle if you don't ask you won't receive because the Bible says you need to ask vamos empieza empieza a clamar empieza a clamar por ese milagro nuestro pastor acaba de decir viene un momento decisivo viene una guía del Espíritu sobre este ministerio come on pastor Joseph he's a guy that is gonna come to this ministry it's a time that we need to take a decision that is gonna change this ministry forever come on keep praying keep praying keep praying keep praying keep praying we need that faith working in your hearts we need that faith working in your hearts so this ministry will be blessed how many are outside that are not safe how many of your family there are not safe how many they start asking for salvation for all of them they start asking for salvation for all of them but don't 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 pray like you were crying pray with authority that Jesus Christ is giving you because when you pray with authority you have the power of his name and his blood in that miracle come on come on keep praying keep praying keep praying keep praying keep praying let's continue the blessing of God the blessing of God the blessing of God come on if somebody if somebody needs prayer right now the altar is open the altar is open if somebody here needs prayer the altar is open si alguien aquí en la congregación necesita oración el altar el altar está abierto el altar está abierto vamos si alguien necesita oración ahora mismo el altar está abierto para orar por ti come on if somebody here needs prayer this is the time if your faith has been like coming weakly instead of stronger it's the time that you come here and we can pray for you si tu fe en vez de estar fortaleciéndose se ha debilitado es el momento que tu vengas al frente y podamos orar por ti para eso oramos los unos por los otros para eso nos congregamos para orar para orar para orar y declarar bendición para orar y declarar bendición that's why we come to church so we can pray for each other that's why we get to church so we can pray for each other in our needs in our petitions that's why we are a family of Christ we need each other we can do this we can do this by ourselves we need to learn from each other we need to grow from each other we need to pray from each other come on we need to pray to each other we can do this Gracias por ver el video. 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 ¡Vamos. Vamos. ¡Vamos. ¡Vamos. Señor, la fe. ¡Vamos. Vamos. ¡Vamos. Vamos. ¡Vamos. la salvación. ¡Vamos. ¡Vamos. a Jesús. ¡Vamos.